hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo de qué vamos a hablarles ahora vamos a hablarles de la importancia que tiene el desige porque ah bueno veamos para acá aquí esta huerta aquí trabajamos ahora miren amigos el desige es muy importante porque porque en él se define la calidad y la cantidad tanto como si usted tiene una mata dos matas hectáreas de matas de plata con el desige usted va a definir cuántas matas va a tener y también va a depender del hijo que usted deje la calidad de su racismo entre algunas otras cosas más que hay que aplicarle claro si usted tiene una mata en casa de eso también va a depender qué tan grande sea su racismo si usted deja el hijo equivocado va a tener un racimo pequeño si usted deja un hijo grande de la mata tendrá un hijo un racimo grande verdad si deja el hijo excelente no precisamente siempre va concepto siempre tiene algo que va a steering la comida o el hijo esa ocasión que el hijo de los es por eso amigos que muchas personas tienen diferentes tipos de decisiones o se hacen diferentes o se hacen diferentes tipos de decisiones dependiendo la necesidad del cultivo de la región abusivo de la región región de la tierra la comida donde está plantado de la tierra donde esta plantada y de los compradores Del mercado que se maneje ¿Por qué? Hay tierras muy productivas Y hay tierras poco productivas Por ejemplo Algunas veces se creía O creen algunos Que entre menos matas tengan Más grande será su racimo Sin embargo, esto no es así Es lo contrario Vamos a deshijar la distancia De la mata Dependiendo El tamaño ¿Verdad? Como por ejemplo Aquí vemos una mata Pues excelente Pues manejamos Dos metros y medio A veces tres metros Miren Ahí por ejemplo Está el deshije lineal Deshije triangular Deshije En cuadros Está por ejemplo El deshije Cosechero Algunos deshijan Un deshije cosechero Significa que van dejando Del mismo tamaño Un hijo Del mismo tamaño Del mismo tamaño Y lo sacan En cierto tiempo En cierta época Del año Ese es otro tipo De deshije Entonces amigos Miren Les quiero contar Así brevemente Una anécdota ¿Verdad? Cuando nosotros Llegamos aquí Hace como unos 20 años Nosotros somos originarios De Chiapas Así que veníamos Varias personas Entre ellos Venía mi padre y yo Llegamos Encontramos aquí Las huertas Pues un poco Abandonadas Y muchos Traíamos Incluyéndome yo La noción De porque Aquellas son otras tierras Y allá se deshija Más abierto Por ejemplo Los que conocen Nosotros trabajábamos Trabajamos Ahí en Chiapas Con los esquivalet Trabajamos Para el lado De Guatemala En las mojarras Trabajamos En el álamo Los racimos Allí Son De 14 manos En adelante Y los que vean Este video Van a coincidir Conmigo Así son los racimos Grandísimos Claro Las matas Están más distanciadas De una de las otras Entonces Al llegar acá La gente dice No pues Vamos a abrir Las huertas Pensando En que el racimo Iba a crecer ¿Verdad? Se le Va a echar Tal fertilizante Tal y tal Y las vamos A abrir Más de 3 metros De 3 y 4 metros No sucedió eso Son otras tierras Aunque así Se le trabaje Es otro tipo De tierras Y no solamente Sabes Miren amigos Han llegado Durante Yo llevo aquí Ya 20 años Aquí en Jalisco Han llegado Ingenieros De Perú Han llegado Ingenieros De Costa Rica De Guatemala ¿Verdad? Y algunos Huarteros Como le llamamos Nosotros Este Llegan con ellos Los contratan Las empresas Que venden Productos Químicos Llegan Ahora bien Ellos Este Dicen Bueno Mire Señor Huartero Va Siempre se Van Sobre el desige Porque el desige Es lo más importante En una huerta De plátanos ¿Verdad? Bueno Entonces Fíjense que aquí Vamos a desijar De tal y tal cosa Entonces ya van Y ¿Qué hace? El dueño De la huerta Bueno Aquí vamos a aprender Algo Que ustedes pueden hacer Los que nos vean ¿Qué hace? Bueno Si tengo 10 hectáreas Agarro Media hectárea Y le digo a este ingeniero Bueno Trabajan ahí Como tú quieres Como tú sabes Hacerlo Porque traen Buenas propuestas Que van a sacar Frutas de calidad Y X Y un montón Bueno Trabajan Ahí una media hectárea Como ellos quieren Su desige Como ellos quieren Con sus teorías Aplican Los químicos Que ellos prefieren ¿Qué pasa? No funciona Lo que ellos dicen No funciona A veces El tipo de De tierra O a veces Algunos otros factores Aprendemos Una lección Hoy Nosotros Con las redes sociales Llegamos O vemos Videos De todo el mundo Si quisiéramos Claro En nuestros idiomas ¿Verdad? Entonces Podemos ir Haciendo Nosotros Nuestros Vamos a llamarles así Experimentos Si usted tiene una mata O dos matas De plátano Bueno Plante una Como usted está Acostumbrado A plantarla Y desígela así Y plante otra Por ejemplo Como yo le digo Vea y compruebe Y saque sus conclusiones Si usted tiene Por ejemplo Cinco hectáreas Tres hectáreas Vamos a decir así Ponga Quizás una décima parte De lo que tiene A prueba En la cuestión Del desige Principalmente Porque ya les he mostrado Yo Algunos tipos De desige Como el desige lineal Y el desige por ubicación Que es el que nosotros Manejamos Y es el que yo he Trabajado ya Por 25 años Desijando Este ha sido Mi Mi trabajo Yo anduve con mi padre Desijando En las fincas Ya mencionadas Ahí se desija El desige Que yo les he mostrado Ahora bien Es por eso que Lo comparto con ustedes No con la idea De decir El desige Que yo hago Es el mejor No Es lo que quiero Dar a entender Que cada país Cada lugar Cada terreno Puede ser diferente Por ejemplo Aquí No podemos hacer Un desige Cosechero En esta variedad Porque el precio Es muy cambiante En esta variedad A diferencia Del plátano macho Aquí en esta variedad Por ejemplo Se inunda ya Los estados De Chiapas Tabasco En plena época Que no debería valer Vale más Que cuando debería valer Entonces Por eso Todo el tiempo Se maneja Así El desige En esta Por ubicación Cuanto cosechamos Así Por hectárea Se maneja Un mínimo De 40 toneladas Por año Ese es Un mínimo De ahí Puede ser La producción El doble ¿Verdad? Dependiendo La calidad Del racimo La calidad De la tierra Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Hay muy poca Agua a veces El riego A veces No es muy bueno Entonces ahí Recae Sin embargo Hay otros terrenos Que son muy productivos En época De sequía Por ejemplo Aquí En el lugar En donde nosotros Estamos No ha llovido Y ya es tiempo Que debió haber llovido Sin embargo Se maneja Un sistema De riego Bueno ¿Verdad? Por microaspersión Ya se los he mostrado Y Ya les he subido Videos Acerca de este tipo De riego Por microaspersión Es por eso Que la huerta No Decae Pero entonces Amigos Si tienes tu huerta Si tienes una mata De plátano O las que tengas Pon a prueba Lo que nosotros Te estamos Compartiendo Y ya tu Puedes sacar Tus conclusiones De hecho Hasta la ciencia Depende de eso ¿Verdad? Ir probando Cometiendo errores Otra vez Ir investigando Otra vez errores Y otra vez Hasta que Logran su objetivo Deseado Igual en esto Hagamos nuestras Anotaciones Hoy le puse Tal fertilizante Anotado Que fertilizante Le puse Y la fecha Hoy le puse Tal enraizador Anotado Comencé a hacer Este tipo De desige Anotado Eche este Aplique este Fungicida Anotado Hagamos Nuestras anotaciones Desige Tal fecha Hagamos Nuestras anotaciones Así vamos a ir Aprendiendo ¿Verdad? Cada día Vamos aprendiendo Si hoy tenemos Unas cuantas Matas Y nos gusta Este cultivo Quizás mañana Usted tenga Muchas Más Matas O hasta Hectarias ¿Verdad? Porque Fíjese bien Este cultivo Es muy bueno A diferencia De otros Por ejemplo A diferencia Del sorgo Del maíz Del chile Jitomate Bueno ¿Por qué? Porque todo el tiempo Está ahí Y todo el tiempo Está Dando Si no Logró Recuperar Su dinero Pronto Lo va a recuperar Más Dispuesito ¿Verdad? Pero todo caso Es Saber Trabajarlo También Tiene Su que ver Y bien Amigos Este video Lo hago Este Pues con ese fin De decirles Que lo que nosotros Les hemos compartido Lo vayan poniendo En práctica Poco a poco No No es que Inmediatamente Ustedes van A hacerlo así Directamente Todo Si tienen una hectárea Toda la van a trabajar Como nosotros Les hemos Dicho No Un Una parte Nada más Y en eso Con eso Van a tener ustedes Para darse cuenta Si funciona O no funciona ¿Verdad? Muy bien amigos Pues Si no están Suscritos A este canal Los invitamos Que lo hagan Como también Dejen sus comentarios Allí Y nosotros Les estaremos Respondiendo Con un video Ya que también A veces Diferimos O le llamamos De manera Diferente A algunas cosas Verdad Este También ahí Eso Dejenmelo En los comentarios Nosotros Vamos a ir Leyendo Todos Sus comentarios Hasta el momento Todos los comentarios Los leemos Y los respondemos Quizás Más adelante No Pero por el momento Aún Todos Los estamos Respondiendo Muy bien Esto es Lo que les Queríamos Compartir Por ahora Y Hasta pronto